Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me muera Pero ves que al engañarme te engañas tú mismo Por tu altidez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo, me iré Pues así lo has querido Pues mira tú, sabes cómo te ríes, cómo juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor, me vuelo libre sin dudas Entonces, el hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me vuelva a ver Es lo mejor, me vuelo libre sin dudas Pero ves que al engañarme te engañas tú mismo Por tu altidez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo, me iré Pues así lo has querido Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas tú Con la esperanza que he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor, me vuelo libre sin dudas Es lo mejor, me vuelo libre sin dudas El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tú ser ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!